Nuestra mente tiene muchísimas capacidades, solo que a veces se confunde un poco, o incluso cree no estar confundida cuando sí lo está, es por eso que hoy te traigo 8 ilusiones ópticas que jugarán con tu mente. No olvides suscribirte y activar la campanita ya que de esta forma podrás enterarte cuando suba un nuevo video. La primera ilusión de esta lista se viralizó a principios del 2020. La idea de esta ilusión es descifrar si las líneas de colores que aparecen en ella se mueven o no. ¿Puedes descifrarlo? Tienes 8 segundos para averiguar qué es lo que está ocurriendo. Chris Zayt fue el encargado de iniciar este debate a través de su perfil en Twitter. Zayt asegura que el truco está en mirar detenidamente. De esta manera descubrirás que ni las líneas verticales azules ni rojas se mueven y por supuesto no cambian de tamaño. Lo único que cambia es la dirección de las puntas de las flechas, que hacen que se produzca este efecto y engaña al ojo humano. La segunda que tenemos es una ilusión de doble eje, por Frank Force, ya que como el nombre lo dice, esta ilusión impactó por el hecho de girar en dos ejes al mismo tiempo, en diferentes direcciones. ¿Ya te diste cuenta? Lo que vemos es el símbolo del pez greco-romano, solo que este empieza a desdoblarse, siempre siguiendo el mismo patrón. La ilusión nos pregunta si el pez está girando sobre su eje vertical, su eje horizontal o casi en todas las direcciones, cambiando el patrón inicial. Aunque en realidad sigue siendo el mismo desde el inicio. Pero dime tú qué opinas, ¿en qué dirección gira? A la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. En la tres tenemos a la máscara hueca. Es un poco similar a la anterior, solo que esta sí gira sobre un eje. Es un fenómeno o ilusión óptica muy antigua que siempre se ha mantenido popular. No obstante, las mismas se han vuelto de mucho interés cuando un equipo de investigadores liderados por el Dr. Jonathan Roycer descubrió que los pacientes que sufren de esquizofrenia son incapaces de ver la ilusión. Mi mente es superior a la de los demás. Se dice que las personas con esquizofrenia no ven ninguna ilusión y solo ven la máscara como realmente es. Es una simple máscara cóncava y gira a un solo lado. Para lo que a personas normales ven la máscara en la parte hueca como si de igual forma fuera cóncava, dando igual la ilusión de que la máscara gira a un lado y luego al otro. Si no logras ver la ilusión probablemente seas esquizofrénico. En la número 4 tenemos a la ilusión llamada Chain the Color por Haruaki Fakuda. En esta ilusión lo que pasa es que hay puntos alternos rojo y verde que se van moviendo arriba y abajo. Pero si te quedas viendo y mantienes la visión lo suficiente, lograrás percibir puntos amarillos que van de un lado a otro. ¿Ya los viste? Te daré 8 segundos para que lo aprecies mejor. Según los investigadores, esta ilusión es un ejemplo básico de cómo se comportan los pixeles de las pantallas digitales para mostrarnos los colores. Impresionante, ¿no crees? Este efecto es un poco interesante, ya que puedes ver color en una imagen en blanco y negro. Pero antes de explicar el por qué ocurre, veamos la ilusión. Bueno, mira el punto negro de la imagen y no quites tu vista, solo espera y cuando acabe el tiempo lograrás ver la imagen blanco y negro a color. ¿Lograste ver la imagen a color? La imagen solo está en blanco y negro, puedes regresar el video para comprobarlo. Este efecto es provocado por la fatiga de retina. Cuando nos exponemos a una gran cantidad de luz de un determinado color, los conos que perciben esta luz se fatigan y dejan de responder por unos segundos, lo que provoca que podamos ver en color esta imagen. En la quinta tenemos a la ilusión de los círculos. Como se puede ver, dentro del gran círculo rojo hay círculos más pequeños que parecen seguir una secuencia girando juntos. La verdad es que cada círculo blanco es independiente y solo siguen una propia línea de ida y de regreso. ¿Ya te diste cuenta? Si aún no te das cuenta, veamos qué pasa si vamos agregando poco a poco los círculos blancos con su respectiva línea guía. Todos los círculos van a la misma velocidad, solo que esta ilusión se da a través del tiempo relativo del movimiento lineal. En la séptima ilusión tenemos la del tren. Aquí lo que vemos es un tren circulando, pero la pregunta es ¿el tren viene o se va? Cada vez que lo mires es posible que tengas la impresión de que circula en un sentido distinto. Es más, si aguantas la mirada el suficiente tiempo, también te parecerá que pasa de moverse de un lado al contrario. Lo que pasa es que esta ilusión óptica se consigue alternando una y otra vez los únicos cuatro fotogramas que componen esta imagen animada. Por último veremos una ilusión que requiere que te muevas. Bueno, mira primero la imagen a la distancia que estás ahora. Si ya lo hiciste, ahora aléjate de la pantalla. Tendrás que alejarte para ver bien el efecto. Si no te funciona alejándote, prueba cerrando un poco los ojos. Y cuando lo hagas, descubrirás a otro personaje escondido en esta foto. Impresionante, ¿no lo crees? Esta cosa es real, hijo. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. ¿Te impresionaron estas ilusiones? Porque a mí sí. Comenta tus ideas, no olvides suscribirte y activar la campanita, ya que de esta forma no te perderás ningún nuevo video. De igual forma puedes seguirme en Instagram. El link estará en la descripción.